Saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a identificar si tengo la app HICONEX y me muestra un error 246106. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto y quieres que lo desarrollemos, lo implementamos, me puedes escribir al WhatsApp. En la vida real, tengo un cliente que tiene cámaras Vivotech, tenía un grabador Vivotech y todo, quiero integrarlo a HICONEX. Entonces me pidió que le haga el trabajo, que las cámaras Vivotech los enlace al HICONEX para poderlas visualizarlas. De forma local, yo la pude localizar, ojo con lo que digo, puedes utilizar el protocolo ONVIF o puedes utilizar el protocolo propio de la cámara Vivotech. Pero me percaté que al utilizar el protocolo propio de la cámara Vivotech es inestable. Se me conecta, se me desconecta, las cámaras se me montan, etc. Entonces, retornando al tema, yo tengo algunas cámaras Vivotech, las voy a añadir, las puedo añadir a través de ONVIF o las puedo añadir a través del propio protocolo. Pero, cuando yo ya lo estoy visualizando en el celular, yo me doy cuenta que si se enlaza, se pone en línea el grabador, el NBR, pero me bota un error a reproducir el video 24-6106. Como les comenté, al añadirlo, lo puedo hacer a través del protocolo nativo de la cámara Vivotech o puedo hacerlo en ONVIF. Yo seleccioné hacerlo en ONVIF porque lo veo estable, mientras que con el protocolo nativo Vivotech veo que hay algunos inconvenientes que no me sabe mostrar inclusive la cámara. Al añadirlo a mi grabador, yo tengo que utilizar Vivotech, recordemos que aquí no utilizan admin, sino utilizan root, como que fuera administrador y la contraseña. Yo, al añadirlo, le pongo la contraseña, utilizo el protocolo Vivotech, pero me percato que yo está en línea, pero me sale sin conexión algunas veces. Otras veces me sale con conexión, otras veces sin conexión. Cuando está con conexión, me parece de una camarita de color gris. Entonces, decidí utilizarlo mejor ONVIF. Creé, ojo, creé un usuario administrador en la cámara, en el firmware de la cámara Vivotech. Admin, no puedo crearlo porque no es admin. Yo tuve que haberle creado, yo creé un usuario llamado bit11 y una contraseña. Y una contraseña, admin no puedes porque, acuérdate que admin en la cámara, Vivotech utiliza el término root. Y yo veo que se va a poner en gris. Entonces, cuando yo lo ejecutaba o lo presionaba, ya sea con cualquiera de los dos protocolos ONVIF o Vivotech, me muestra el error, el código de error. Entonces, yo me percatí, yo me percatí que aquí hay transmisión principal y transmisión secundaria. Dependiendo de si hubiera sido High Vision, en este caso, tiene flujo principal, transmisión secundaria, si hubiera sido Dawa, hubiera sido Substream o Mainstream, si hubiera sido Uniview, tienes tres transmisiones. Pero me percatí que la cámara solo tiene una sola transmisión, transmisión principal. Entonces, ahí nació la solución. Me percatí que solamente en la cámara Vivotech, solamente transmiten a una sola transmisión, que es transmisión principal, no tiene transmisión secundaria. Entonces, cuando uno carga por default las cámaras en High Vision, en este caso, en la APP High Connect, siempre me va a cargar principalmente en básico, o sea, en transmisión secundaria. Pero la cámara no dispone de esa transmisión, transmisión secundaria. Ahí vota el error. Entonces, estoy diciendo, cárgame la cámara, la quiero visualizar, pero la cámara con transmisión secundaria. Como no tiene la cámara, la opción transmisión secundaria, me vota el código de error 24-0106. Si yo cambio, como tiene una sola transmisión, la cámara, yo le cambio a HD, que es la transmisión principal, ya me muestra sin ningún problema. En resumen, este código de error significa que High Connect no le llega la transmisión secundaria enviada por la cámara. No receta, no receta. Eso quiere decir, tienes que darte cuenta, si en la cámara, cuántas transmisiones tiene. Principalmente principal, que la VivoT lo ha tenido. Puedes tener dos, como tiene la DAWA, tiene la High Vision, o puedes tener tres, como tiene la Uniview. Entonces, de esta forma, yo pude solucionar este problema, indicando, en este caso, que cada vez que corran las cámaras, tienen que ejecutarla solamente como HD. No acepta sub-string o transmisión secundaria, como lo dice en esta oportunidad, lo está indicando en High Connect. Saludo y gracias. Estamos en Guayaquil, Ecuador.